Yo soy Eva Aiyo ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí ¡Anda! Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este checo Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro Que lo conozco yo Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí Ese ritmo de negros, 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 ese ritmo festejo aquí Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo, 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 lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Le rique a papá . Le dije a papá, 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 a Curicuricandola. Muy bien Eva y yo, muy bien con el ballet, Sofía con Z, un pasito más adelante. Una linda canción, ¿cansada? Un poquito hace años que no bailaba. Muy bien, pero ha bailado bastante, bastante bien. Mari Carmen, Marín, vamos a escuchar su opinión, adelante por favor. Sofía, para mí esta ha sido tu mejor presentación en Yo Soy. Felicitaciones, se nota que nos has escuchado, se nota que has ensayado, que has estudiado, felicidades. Ese es el camino, encontraste los graves que te pedíamos, muy bien, extraordinario. Muchas gracias Mari Carmen, Fernando Armas, lo escuchamos. Y ahí nos vamos entendiendo en la invitación señora, porque eso es sentirse el personaje, disfrutarlo como si fuera ella auténticamente y uno se enamora de la voz de Eva Yom. Muy bien. Muchas gracias Fernando. Ricardo Morán, escuchamos. Es importante cuando nosotros hacemos una evaluación y le decimos a un participante, te falta esto, te falta lo otro, saber que se van, lo chambean y vuelven con eso resuelto. Lo que a ti te faltaba era engrosar la voz, bajarla un poquito, sacar esa cosa un poco más dura que tiene Eva y hoy día ha aparecido en un montón de momentos, dándome a entender que has hecho tu tarea. Y para eso era la sentencia. Buen resultado, también quiero decirte que yo creo que el escenario es tu lugar y tienes una gran carrera como solista en el futuro. Al margen de lo que pasa en la competencia, ese es tu camino y el escenario es tu lugar. Creo yo que todavía hay que pulir esa voz para ser más parecida a una Eva, pero esta ha sido una excelente presentación. Muy bien. Muchísimas gracias señores del jurado, le pido a Eva Ion que tome asiento.